El hombre de la mejor habituada con dulce Para que sepan lo que va a suceder y para que no haya chisme después Lo que va a pasar con las dos películas Ahí dicen cuando las películas van a estar en la televisión Y me pararon en la calle y me dicen Paniago, pero esas películas se están viendo por todas partes Y una la van a piratear Esta va a ser piratida en Santo Domingo, el hombre del espíritu Para que Mayra Jiménez, Elisa, María Hueldo Y Catia Los Santos, vean que la estoy poniendo famosa Y esto hizo un escándalo número uno, solo dos millones Y está en la televisión también Para que sepan que Paniago es que lo pone a ustedes En la televisión y en el mundo entero También les sorto que coman saludable Sin grasa, carne de ternera, aguacate Cosas saludables para que no se pongan gordas y feas Oye, dice que vieja, fea y gorda ¿A quién le importa? Yo soy armada de la vieja en Pablo Me acuerdo que el diablo Sí, y las películas como el hombre del espíritu Y oye, eso era cuando yo estaba haciendo Cantinflas Bueno, y como el hombre del espíritu Como solo dos millones Todo lo que estamos haciendo Lentamente está llegando a ser reconocido Estamos inventando Vamos para la República Dominicana A ponerla una en piratería Piratearla, ¿sabes? Pero para que se mueva Para que te conozcan Allí en la República Dominicana Y que te va a quedar aquí Tiene que moverte Y vamos a seguir Porque tú sabes que lo mío es inventar Y seguimos inventando Pero suave Hay que cogerlo suave Y seguir moviendo Que las cosas son como el vino Que se pone en buena con el tiempo Solo dos millones Y esclavo ilegal Y también el hombre y el espíritu Y el hombre y el sabe DE DE LAS ROLANDAS Y ANivia SOCIALES Y e Gracias por ver el video.